¡Suscríbete al canal! No, no, no Ese es la cama, va Ese es la cama Tengo dos de lana, me faltaría uno Pues macho, yo soy gitante, vámonos, si yo tengo diez Bueno, tengo doce, siete Son seis Ya me sacasteo, nos hemos hecho o que Aquí están Voy a hacer el matorno Para que quede simétrico Asimetría lo primero Ala ¿Te gustan las camas ahí? Espera, que me acabo de dar un... Me la gasto, me la gasto A ver... también Vamos a poner más para adelante, a los más cerca de aquí También Hay que ir a explorar Sí Voy a hacer una espada de piedra ¿Tienen madera? Tengo una de ahí, ¿no? Haz dos, haz dos Vale Toma Me tira al agua No 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 Y voy un poco mal ahora No entiendo por qué Dejela con el estirón de mierda Ahora Ahora más o menos parece que va bien Voy a coger madera Vale Voy a hacer una marcha Espérate que voy a hacer una marcha Espérate que voy a hacer una marcha Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Voy a hacer una marcha Lo pueden hacer de hierro o de piedra ¿Qué? Yo voy a hacer de piedra Winu, 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 vamos a ca-a-ar Fiii, a talar, a talar, a talar, bieeey Viva a talaar Fiesta Uhhh que fiesta, vivota Lo que dijiste es loco Lo que tú lo dices Si damos un me gusta ya sabemos por qué es eh No te preocupes ya sabemos Por qué coño No llevo Ahora voy Me da un poquito Esto es muy guay Esto queda un poco ¡Malera! 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 ¡Sí! ¡Malera! 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 Y a coger hasta que se rompa la espada Vaya polio ¡Malera! ¡Cerdita ven! ¡Muere! ¡Oveja muere! ¡Ven! ¡Coda, coca! Otra vez Otra vez Vaya Vaya Vale, que esta acababa de dar un lagazo, me había quedado un silencio porque acababa de dar un lagazo y es que la conexión que tienes para... ¿Que que? Que la conexión que tienes me da milagro. Una menos, a mi no me salió el lagazo. Mira que hay chapo, mira que chapo, mira que chapo. Como llego a irse, pues, pongo un carro y una más canada. Un carro y una más fuera, sobre el pico de piedra que me va a romper ya. Eh, pues, yo tengo un pico de madera, lo voy a hacer antes. Estoy cogiendo madera para exportar. ¿Qué es lo mismo? No, hombre. Hola. Ya tengo un estado de 64. ¿Esto habrá por aquí alguna casa de broma? No. Vale, pues bien. Pues, eso es, estaré por aquí. Sí. ¡Venga! Quedan, que saiditas escarrosas. Ven, que, se saiditas escarrosas. Venga, que to mas, vaca, vaca. Venga, vaca, vaca, vaca. Venga, vaca, vaca, vaca. Hay dos, hay dos. Copulent, copulent. Hay que ir a buscar la mina, ir a buscar coblado Si Puede ser uno que tenga los de los herreros A ver que va a ser lo que es mejor Si podía ser pero Pero no me voy a buscar nada Oye, tiene madera y asumiriente Un Star de 64, pero prefiero coger más Bueno, eso va atrás, ¿no? Ya, pero voy a coger más por si acaso Vamos con ese brazo a la parte Si Hasta que se me rompa la hacha He dicho Te salvaré Llegué 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 Aquí está con la salva La ha liberado La ha liberado La ha liberado eso si vamos sube sube vale calor vale calor no 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 te esperas te esperas a que termine a que rompa el hacha que ya le queda media linea de estas y vamos a buscar un pueblo no puedo conseguir juega 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 mira que no este utilizado por nosotros a la mierda hay juego macho anoche que va esto es el estoy ajustando el zombie no no me refiero yo ya yo también ay joder me mata me mata me mata me mata me mata no 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 se porque hoy llevo un poco de la me mata yo no se dejen en los juegos que no hay como un no un poco de pollo un poco de pollo me mata me mata me mata me mata me mata no 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 Aquí hay más cueva Ah no A tiempo Gran puto amo Ahí están, déjame Gran puto amo se quema con la lava No No, no te dejo el campeón Bueno, mientras que lo tengo es que vale Pues sí No sé si me ha pasado algo Aquí suena zombie Mucha cuestión Oh, no puede ser Tío ¿Qué pasa? Creo que es un spawn de zombies Déjalo como caja de experiencia Creo que creo que es un spawn de zombies Creo que es un spawn de zombies Quiero hacer un spawn de zombies No 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 Y ya 2.020, vale Se las ponen los mismos ahí con la edad Hay autos guardados Que se autoguarda A mi no Ahora sí A ver, me estoy cagando en el puto jadito No te reviento Ya te fue la hoja Vale, pues marca donde está la mina Espera Aquí al lado, ¿cómo voy a explicarla? Si no hay marcador de relación Vamos al lado de aquí de aquí Oigo Me he confundido ¿No eres tonto, tío? Me he confundido, loco Ay, loco Sígueme alta Sígueme alta No voy a aguantarme Me quieres aguantar Me quieres aguantar Tengo un problema No Si me das comida, no tengo problema Toma, comida Tome No 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 Sígueme Lo voy a marcar, lo voy a marcar igual Vamos, vamos, lo marco ya Vamos ya Ya está, ya lo he marcado ¿Hace cuánto largo? Yo lo tengo ¿Tienes? Que no tengo, he dicho, sordo Vamos a dormir Solo por la noche Es que tú también, ¿para qué pones? ¿Por qué pones un pico de madera de combustible? Muy listo Muy listo, muy listo Vale, hombre, también, solamente que no sabes Fuera, 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 tío Que no me dejes, que no me dejes Que no me dejes, que no me dejes Que te estaba dando con la mano ¿A dónde? Sí, con la mano me de hierro Es que me llevo un puño de acero Solo que estás tuyo Amor, no tengo nada tuyo Yo te metí ahí, me te lo lleno ¿Eh? Es que es un árbol Ah, compañero Me falta un huevo de madera Me falta un huevo de madera ¿Qué te lo faltaba? Tío Tío Tío, si me ha todo pillado Me ha goleado Es que está en el modo Ok Tío 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 Gracias por los hirotones Ja, 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 ja Qué supo por qué tal Afe Se son renuncio de Eirot Hola, eh, con chacau Afe Ra, ja, 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 ja Sabe Ra, ja, ja, jajaja ¿Qué supo? Ra, ja, jajaja 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 Ra, ja, ja, jajaja Ra, ja, ja, jajaja Ra, ja, 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 jaja Es mío, toda la guerra es mío. ¡Con Dios mío! ¡Con Dios mío! ¡No me lo puedo creer, no más! ¡No me lo puedo creer! ¡Necesito cierto! ¡Me he comido, ¿verdad? ¡Ay, un compañero! ¡Me he comido! ¡Esperate! ¡Me muero! ¡No me ha quedado tan corto! ¡Me va a dar por nada! Eh, nada, la estoy cocinando, pero bueno, toma, ven. ¡Pero no me he comido! ¡Mucho de esto! ¡Mucho de esto! ¡Me he comido con los clientes! ¡Suscríbete a otro lado! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a comer! ¡Hay que usar comida nomás! ¡Soy un zombie rato! ¡El aburrimiento! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Hay que ir a buscar un poblado! Sí... ¡La parte necesitas buscar comida nomás, pero no me lo puedo creer. Comida... ... ahora voy a meter un pollo arracinado. Un pollo arracinado... Y ahora, la boca, la boca... La boca, la boca... ¡Otra cueva! otra cueva ojo me voy a ir a la cueva yo te llamo cueva en todos modos cueva, espera que voy a ir a por no ay, ay mi amor cabrón no has hecho los bloques me he confundido donde estoy aquí donde estoy aquí necesito el pollo mi pollo no se no quiero hola 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 lie Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, 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 T ¡Suscríbete! 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 No, si tengo, si tengo, solo que me voy a comer la carne podrida y la guardo Joder, tu eres el hombre cueva ¿Qué tiene? Pues añola la gacita Y volvemos en seguida Vaya al gacito ¿Qué es el gacero? Ay, un perrito, un perrito, un perrito, un perrito, un bebé cito ¿Qué es el gacero? La carne también vale, ¿no? ¿Por dónde hay un pueblecito muy bonito que no me quiero? ¡Una mina! Tiene que pasar muchas. ¿Una mina? ¿O por? No, esta es mina, creo yo. No, es una cueva. ¿Qué haces aquí? No, es una cueva. No, es una cueva. Yo no tengo hueso para avisar algo más. Yo no tengo hueso para avisar algo más. Vamos a la pirámide, venga. Vamos a la A. A la pirámide, a la pirámide. Vamos a la pirámide. Corre, corre a la pirámide. No, 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 ven tú dame la pirámide. Vale, ven. A la pirámide. No entiendo, venga, venga, venga. No tengo hueso de la pirámide. O sea, es tu hueso de la pirámide. No sé dónde está. No sé por qué la pirámide está. No sé por qué la pirámide está en el barril. Está en el barril. No sé por qué la pirámide está en el barril. la pirámide y perdido france no no estoy perdido Ya me da la pirámide Estaba poniendo bloques, ¿qué quieres? Quédate al agua Quédate al agua Quédate al agua Se tenía un huevo de cosas ¿Otra vez? Cosas, tengo cosas No, 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 porque yo tuve cosas Uy, atleta a mis cosas La verdad es una madre, la tenemos que ir a ti Eso es tuyo Hojas Tengo cosas, muchas cosas Ya, y a mí también, pero... No, 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 el line Mira lo que tengo yo aquí Coge todas las bolitas del line, que nos vale No Tengo, no, no, nada Tengo, vamos a la pirámide, que no sé dónde está, que me he perdido la da la ceben un mago no? no 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 Bueno, vamos a despedir aquí el capítulo y en el próximo capítulo buscamos la casa. Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido un capítulo de producción de mucha y muerte y además de la suerte que tenemos de encontrar una spam en un combi. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado, dejad like. Si no, dejad un comentario a ver si os gusta la serie. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.